Hola amigos de YouTube, es de noche y voy para el Puerto de la Libertad y parece que han iluminado el Bypass camino a South City. No sé si es con motivos navideños o si van a dejar esas luces para siempre, pero resulta que desde hace unos meses están poniendo unos postes de luz. Y parece que ayer, primero de diciembre, los inauguraron. Así que, ¿qué les parece si vamos a ver cómo se ve el Bypass camino a South City iluminado para Navidad en esta noche? ¿Qué les parece si me acompañan? Bueno amigos, ya me estoy acercando al Bypass camino a South City. Esta es la recta que está antes de la famosa curva del Papaturo, antes de llegar al Puerto de la Libertad. Me voy por aquí, son las 9 de la noche. Y bueno, miren esta curva del Papaturo, o sea, es peligrosa. La gente que no la conoce puede tener accidentes ahí, sobre todo porque hay una gran recta antes, ¿verdad? Y entonces agarran velocidad. Y estoy llegando casi casi al, al entrar al Bypass. Vamos a ver cómo se ven esas luces. Vamos a ver, vamos a ver. El Bypass tiene como 6 kilómetros. 3 o 6, no me acuerdo bien. Es bonito, yo creo que muchos salvadoreños lo han visto de día, pero no de noche. Así que hoy van a disfrutar el Bypass de noche. Y vamos a ver cómo están las luces. Esos postes de luz, son unos postes que son como de fibra de vidrio. Y entonces tienen luces LED que funcionan con energía solar. Y los han puesto ahí pues para adornar, ¿verdad? No sé si es un adorno solo navideño, va a quedar para siempre. Aquí ya comienzo a ver, son luces azules. Miren, tienen el color de la bandera del Salvador. ¡Wow! Me voy a hacer para este carril. Voy a ir más despacio. No sé si lo alcanzan a ver ustedes. ¡Qué bonito! Miren, miren, nada más. Son los colores de la bandera. ¡Wow! Miren, qué bonito. No están funcionando todos, por lo que veo todavía. Y además hay iluminación de la carretera, porque la carretera estaba como a oscuras. Pero miren nada más que bonito. Voy a hacer esto para acá. No sé si voy a pararme un poco acá. Y tratar de hacer un poco más grande la toma. Miren, son colores de la bandera del Salvador. ¡Qué buen detalle! ¡Qué buen detalle! Y ustedes no lo ven, pero también han sembrado un montón de palmeras. ¡Qué bonito que está! Se ve muy bonito. Siento que estoy viendo el monitor del teléfono con el que voy filmando. Lamentablemente no da los colores como es. ¿Ves? Es azul bandera totalmente. Y solo están encendidos los del camino de ida al puerto. Los de regreso a San Salvador, digamos. Los de esa dirección veo que no están... No están encendidos. Pero la verdad es que se ve bien chulo. Miren qué bonito. La toma no le hace honor a lo bonito que se ve. Aquí como quien dice, bienvenidos a El Salvador, ¿verdad? O sea, cada poste es como una bandera. Qué bonito que está. Qué bonito que está. También de este lado están construyendo lo que va a ser un mirador y como un mercado. La verdad es que también va a quedar muy bonito. La ventas han invadido el bypass, pues aprovechando la vista y que la gente para y todo eso. Pero la verdad es que se ve feo. Y además es peligroso para los vendedores. Ahí está el redondel. Miren, parece que está iluminado también. Bien, alcancé a ver un árbol de Navidad. Le vamos a dar la vuelta. Miren, 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 miren. Ah, está patrocinado por una empresa telefónica. Por Movistar. Valga la propaganda. Vamos a dar la vuelta. Miren, qué bonito. Ambiente navideño. Jú, jú, jú. Jú, jú, jú. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Díganme si les gustó. Yo creo que cuando todo esté terminado, ese camino a Sur City así iluminado, va a ser un verdadero espectáculo. Bueno, amigos, así el recorrido nocturno por el bypass camino a Sur City. Sí, cuéntame, ¿qué te pareció? ¿Cómo viste que está quedando la iluminación nocturna del bypass? La verdad es que se ve muy bonito. A mí realmente me sorprendió que los postes, aparte de tener su lámpara de luz, tienen los colores en el cuerpo del poste de la bandera nacional del Salvador. Así que es un buen detalle para darle la bienvenida a los extranjeros y a los hermanos salvadoreños de la diáspora que nos visitan. Muy bonito va a ser viajar de noche. Solo está una parte iluminada por ahora, aunque ya están todos los postes. Pero me imagino que tienen que hacer conexiones y todo eso, ¿verdad? Así que déjame en los comentarios qué te pareció. También el redondel, pues, que está adornado por una empresa telefónica, pues, está muy bonito. Ese sí está con motivos navideños. Así que déjame saber qué te parece este detalle de iluminación del bypass camino a Sur City. Y si este video te ha parecido interesante, pues, no olvides dejar un like, escribir un comentario. Y si aún no lo haces, suscríbete a mi canal y activa la campanita para que siempre te avisen cuando yo suba un nuevo video. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.